Hola, soy Inés González Doncel, soy ingeniero de Montes y soy profesora de la Universidad Politécnica de Madrid desde hace muchos años y desde hace también unos pocos. Soy la vicedecana del Colegio de Ingenieros de Montes Nacional. ¿Qué me resultó difícil por el hecho de ser mujer en la profesión? Bueno, pues básicamente que te miraban de otra forma, éramos pocas y en consecuencia pues parecía que tenías que demostrar lo que a los demás se les suponía. Encontré problemas con mis compañeros, encontré problemas cuando salí en el ámbito profesional, desde la guardería hasta los ingenieros, pero con el tiempo al final yo creo que esos problemas por el hecho de ser mujer se diluyen, al final importa más lo que eres más o cómo eres más que el hecho de ser mujer y realmente el gran problema que yo veo a la profesión de ingeniero de Montes que entré por pura casualidad, entré en las ingenierías porque se me daban bien las matemáticas aunque realmente iba para agrónomos y acabé en Montes, pues bueno, por puro azar. Y yo creo que el gran problema que tenemos los ingenieros de Montes, cuál es nuestro mayor reto, es intentar hacer comprender a la sociedad la importancia de los recursos naturales, de la naturaleza y la importancia de nuestra labor. Entonces realmente nuestro gran reto, con independencia de ser hombre o mujer, es hacer valer el valor de la naturaleza y el valor de su gestión. Esa es básicamente la idea que tengo de los problemas que afrontamos como ingenieros de Montes con independencia de nuestro sexo o género. Hola, soy Mercedes Guijarro, soy también ingeniero de Montes, soy investigadora en el laboratorio de incendios forestales del Centro de Investigación Forestal del INEA y actualmente soy vicepresidente de la Sociedad Española de Ciencias Forestales. ¿Por qué elegí la profesión de ingeniero de Montes? Bueno, la verdad es que yo no conocía esa formación, pero me gustaba la naturaleza, tenía bastante claro que quería hacer una carrera técnica, una ingeniería, me parecía un desafío y me gustaba enfrentarme a ello y esa formación, ingeniero de Montes, creo que conjugaba las dos cosas y efectivamente no me equivoqué en elegirlo. La verdad es que no me he arrepentido nunca de haberlo elegido y estoy muy contenta con esa profesión y con el trabajo que hago. ¿Dificultades, retos? Pues la verdad es que yo creo que no recuerdo tampoco y eso que hace muchos años que terminé, hace 35 años. Bueno, quizá éramos un poco anecdóticas, yo creo que soy de la primera promoción del BUP y también entramos unas cuantas, o sea que no fuimos exactamente pioneras, pero bueno, casi casi. Quizá eran más anécdotas, quizá era un poco más paternalismo que realmente obstáculos. Y en el desarrollo profesional pues creo que tampoco hay unas trabas especiales por ser mujer. En el grupo en el que yo estoy, en el grupo de investigación somos mayoritariamente mujeres, mis jefas son mujeres, desde la jefa de departamento, del centro de investigación forestal, la directora general de línea y bueno, pues creo que hacemos unos grupos buenos también con nuestros compañeros y quizá las dificultades son las que se derivan de la falta de financiación de la ciencia y en el terreno forestal lo que decía Inés, de dar a conocer nuestra profesión y de nuestra visión, que no siempre es igual en todas, pero bueno, al final es esa la de defender el mundo forestal. Hola, soy Verónica Rodríguez Vicente, soy ingeniera de Montes, actualmente soy profesora de formación profesional de educación secundaria en procesos de producción agraria, por lo tanto, en este caso imparto módulos a los que se dan los futuros técnicos superiores de gestión del medio, de gestión de la ingeniería de Montes, porque bueno, siempre he sido una persona que me han gustado mucho las ciencias, me encantaban las matemáticas, la física y la química, pero especialmente matemáticas y física y lo que tenía clarísimo es que iba a hacer una ingeniería porque necesitaba aplicar de forma práctica los conocimientos, no podía quedarme en la teoría. Y bueno, estaba ahí en ese pequeño, en ese abanico en que no sabía qué ingeniería estudiar hasta que mi madre empezó cursos de capacitación agraria y de agente forestal y demás. Y entonces fue ella la que me empezó a decir, pues mira qué bonito es esto y mira qué curioso es esto y mira lo que se hace aquí y mira lo que hacemos y tal. Entonces me empezó a llamar la atención y efectivamente pues dije, pues voy a hacerlo. Y así es como cursé ingeniería de Montes, que de hecho fue una carrera que me sorprendió gratamente con todo lo que se nos capacita en lo que se refiere a teoría y práctica en la referencia con los recursos forestales y naturales. Yo unas pequeñas dificultades sí que me he encantado a la hora de ejercer mi profesión. Pequeños problemillas, no sé, tampoco es decir así problemillas, pero sí que me he encontrado con que alguna gente, especialmente hombres del medio rural, pues me decían ¿Cómo una mujer viene al monte y trabaja sola? ¿Cómo es capaz una mujer de poder hacer esto que en un principio lo estaban haciendo los hombres? Después también ahora como profesora de educación secundaria, también de forma totalmente anecdótica, he tenido algún tipo de comentario, bueno, que no puede ser agradable, no es agradable, con respecto a los futuros, bueno, chicos que trabajan en el medio forestal. ¿De dónde va una mujer? A decirme a mí, que creo que evidentemente pues se demuestra con nuestro trabajo y con nuestro saber que somos perfectamente bebidos en cualquier tipo de campo y más en el campo forestal, aunque sea un terreno masculino. Hola, yo soy Sonia Roig, soy profesora de la Universidad Politécnica de Madrid en el Departamento de Sistemas y Recursos Naturales. He trabajado antes en otros centros, en otras universidades y centros de investigación y ahora mismo soy también la presidenta de la Sociedad Española de Pastos. ¿Por qué soy ingeniera de Montes? Pues no soy nada original, porque yo creo que es una justificación, porque es un argumento que utilizamos mucho y es que nos gustan las personas que hemos llegado a esta carrera, es porque nos gustaba la solución de problemas, que está asociado a la idea de la ingeniería, las ciencias, las matemáticas, el dibujo, pero también tenía un componente de afición a la naturaleza. Y eso, pues cuando descubres que existe esta titulación, esta carrera, pues te anima mucho y estás muy contenta de acceder a ella y conseguir esta formación. En cuanto a retos y dificultades asociados a ser mujer y en general, tengo que reconocer que yo he notado poco. Sí que en algunas ocasiones ha sido más habitual que un interlocutor prefiera hablar más con tu compañero que contigo o que se te considere a veces como más segunda en algún equipo, pero en general yo creo que a la larga se va viendo que, bueno, tu reconocimiento depende de tu trabajo, de tu valía, aunque existen de vez en cuando alguna anécdota o algún problemilla. En el caso de retos sí que me planteo, asociado a esta cuestión, el seguir animando a las chicas a participar, a meterse en esta profesión, en estos estudios, que sean conscientes de la importancia que tiene la gestión del medio y que exista una importante participación de chicas en la toma de decisiones actuales y futuras. Digo esto porque creo que nos preocupa, sobre todo en la universidad, el porcentaje a veces en estos últimos años decreciente de chicas que se acercan a esta titulación y como ya digo, pues creo que es muy importante que sigan teniendo esa fuerte presencia en nuestros estudios porque es una carrera STEM y son las que van a tomar las decisiones en el futuro sobre algo tan importante como la gestión de nuestro territorio.